Ahí pasaba la moto de Riders y vemos un partido picatito. Mirá cómo calienta el negrito Ringelman. Pégale, negrito. En el arco, ahí como lo ven, encapuchado y todo, Arveja Arbert. Un gran jugador de fútbol, muy conocido en el ambiente local. Y estaba atajando, ¿por qué? Porque a Constructura le faltó el arquero. Pero tiene a este hombre, Diguito Sosa, que probaba desde muy lejos. Y así también se iba. Yo me pregunto cómo, con Arveja atajando con los pies, Fonavi no fue capaz de ganarlo. Y la explicación está en que no tuvo buena puntería, en que Arveja le puso onda. Y en que Constructura, cuando vemos el cambio de casacas, la verdad que yo también me estaba confundiendo. Estuvo bien. El árbitro Sebastián Portoló tiene esa. Constructura tiene a este hombre. Que en fútbol sintético, en cancha grande también, pero en fútbol sintético hace desastres. Arranca en su propia área y llega tranquilamente a la otra. Mirá, ahí estaba el 10. Abrí la cuenta, Fonavi. Vemos que Arbert, obviamente no es arquero. Si le das de cerca, quemarropa imposible para él. Demasiada onda le puso el arquero improvisado. El colo vulcano. La pilota le queda, es gol. No, pasó cerca. Este arquero, Sassu, es uno de los más elegidos en el Super Gol. Y con razón, ya vamos a ver un par de atajadas interesantes de él. Una más de Fonavi. Mirá, la pelota pesa la raya, pero no penetra. O sea, la valla. O esta, esta no la puedo entender. No la puedo entender. Había que pegarle el arco nomás, papi. Pasó demasiado desviado. Fonavi dilapidaba situaciones. Y si las desperdiciabas de un lado o del otro lado, no te perdones. Esta vivada, si no pidió la barrera, era gol legítimo de Lea Velázquez. Es un pillo, un jugadorazo. Lo quiero en mi equipo. Pero bueno, el árbitro, aparentemente, habría indicado la orden de la barrera. Entonces probaban de vuelta a Diego Sosa y Sassu, que empezaba a demostrar lo que vale. Por eso lo eligieron muchos en el Super Gol. La especie de gran DT de esta Copa Cosa de Serrano. Qué gran jugada colectiva y golazo de Diego Sosa. De Velázquez para Vulcano, el colo que pivotea bien. Se la abre a Diego y Diego siempre tiene una marcha más. Uno en el camino y definición cruzada. Golazo de Constructora de la Sierra, que iba por uno más. Pero acá Sassu demuestra por qué lo eligieron muchísimos equipos. Muy bien saliendo a pleno el arquero de Fonavi. Una más de Fonavi, que no la podía meter. Si vemos la repe, generalmente la mano no se cobra cuando no tiene intención, como en este caso. Pero si va al arco, si tiene dirección de gol, tiene que ser penal. No lo sancionó Sebastián. Había pegado en la mano de Nico Fargo. Penal para Constructora de la Sierra. Bien por Vulcano, pero el rebote lo agarra Leito Velázquez. Ya les digo, un jugador profesional, un pillo. No se le escapa una a Leito. Y Constructora de la Sierra otra vez pasaba al frente. Tiro libre. Diguito Sosa. Clank. Travesaño. Sassu que se queja. Más imágenes. Diguito Sosa de vuelta. Está Sassu. Qué buena atajada del arquero de Fonavi. Mírenla. Abajo. Complicadísima. La toca con el guante derecho. Ahí se lo acomoda. Y luego el palo. Diguito Sosa que hacía lo que quería. Señalaba por un lado. Iba por ese lado. Y después llegaba a rematar. Pero Sassu tapaba. Miren esta. La queríamos mostrar. Se nota que sos un jugadorazo. Arbert la mata con el pecho. Y sale jugando. Muy bien. Uno más de Constructora de la Sierra. Partido picantísimo. Se quejaron mucho del árbitro. Todos gritaban desde afuera. Se puso lindo. Vibrante. Con situaciones hasta el último minuto. Uno más de Fonavi. Enredado. El asunto. Huesito que prepara con la 8. Vulcano. Que se queja. Tranquilo. Colo. Tranquilo. Pero aquella. Aquella le explica a Vulcano. Mirá esta. Qué calidad. Qué magia. Delito Blas. Que se amaga para acá. Para allá. Ahora sí. La queríamos mostrar. Esta es increíble. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué hiciste, amigo? ¿Qué hiciste? No te querés levantar, ¿no? No se entendió lo que quise hacer. Constructora de la Sierra. Lo alentaban desde afuera. Se ríe la torrante. Y seguimos viendo imágenes. Algún gritito de fondo. Buen gol de Fonavi que empataba. Miren cómo se festejaba. Y el encuentro estaba 2 a 2. Para mí, Fonavi, viendo las imágenes, debió intentar más de larga distancia. Aprovechando la falta del arquero. Pero miren qué buena jugada. Estas cosas me encantan del fútbol. Lleguito Sosa. Velázquez. Que lo grite con bronca. Sasuke se lo toma mal. Pero la verdad que no tiene por qué tomárselo mal. Porque el tipo festejó un gol y una vivada. En un partido vibrante. Y que terminaba con triunfo de Constructora de la Sierra. 3 a 2 sobre Fonavi.